A mí me da mucho gusto estar aquí en esta escuela que es de una gran tradición y de un enorme prestigio. A lo largo de los años hemos alcanzado importantes avances y vivimos en una nación más justa, más libre y más igualitaria. Ustedes, la AS y los jóvenes estudiantes colimenses, por el solo hecho de disfrutar de una educación de calidad en una escuela como esta, son un ejemplo vivo de lo que significó el cumplimiento de algunos de los ideales de la independencia nacional. En ustedes viven muchos de los sueños e ilusiones de personajes históricos como Hidalgo y Morelos, entre muchos otros. Pero también debemos reconocer que no estamos satisfechos. Queremos más para nuestro país y para nuestro Estado. Que la tarea todavía no la hemos concluido y por ello debemos seguir trabajando, estudiando y luchando para que logremos una sociedad cada vez más justa, más libre y más fuerte.